Le va a pegar esa pelota Escalco, ya voy a estar con Roli, va a venir el centro también de Navarro, el zurdo, está en la barrera de Liniers, Honorio, y después ahí expectante, Trídico, le va a pegar esa pelota Escalco, viene al primer palo, domina Garone, remató, ¡Gol! 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 ¡Duracán! ¡Duracán! ¡Duracán lo hizo Iván el terrible Garone! La dominó con la derecha, remató de zurda al ángulo, imposible para Partal, el esférico, que se metió en el ángulo superior izquierdo del golero del Chivo, quizás sin merecerlo, no estaba dominando el partido, no estaba dominando las acciones, el equipo de Chaniz, pero empata con mucho esfuerzo, como en casi todo el año, con esta doble competencia que lo tuvo a maltraer, vio el centro al área, Garone en dos tiempos, primero controló de derecha, lo remató de zurda, empata Huracán en el Carminati 38 del primer tiempo, qué año el de Huracán, al Globo le costó tomar vuelo en los últimos partidos, por el desgaste de la doble competencia, pero quién le quita lo bailado al Huracanazo del Potro, ascendió al Federal Amateur, ganó la regular en la liga, y ahora quiere la final, Garone, golazo de Garone, empata el equipo del bule, Huracán 1, Linears 1, 39 del primer tiempo.